¡Unión! ¡Sos clásicos! 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 ¡Sos clásicos! ¿Qué? ¿Cuatro o cinco años? ¡Unos cinco años! Sí. Yo tuve la oportunidad de hacerle un homenaje en vida allá en la Universidad Santo Tomás y allá se dio un abrazo con Alberto Fernández. Ellos tuvieron su diferencia. Estuvieron en Buenos Aires con el famoso trío de Bobé y sus vallenatos. ¿Qué podemos decir de Julio Bobé? Bobé aportó también, se puede decir, a la música vallenata. Yo creo que el que más le aportó a la música vallenata en difusión. Pero en formato vallenato con guitarra. Pero en formato vallenato con guitarra. Aunque ellos también posteriormente grabaron con acordeón. Con Colacho hicieron algunos trabajos también, ¿recuerdas? De acordeón y muy buenos. Sí, sí, sí. Pero el formato más que todo fue de guitarra, ¿no? Y... Creo que Pablo López grabó la caja también con ellos. Se estuvo con él, claro. En muchas grabaciones estuvo Pablito. Sí, sí. Aportó mucho, dio a conocer en Argentina el vallenato, se puede decir, a nivel internacional. Sí, sí. Estuvo en México, estuvo en Centroamérica, estuvo en muchas partes. Grabaciones de él, hay aproximadamente de Bobé y su vallenato como unos 30 lejos. Ay, María. Se puede imaginar la cantidad, la riqueza de Bobé con Alberto Fernández, ¿no? Recuerda que posteriormente Alberto se abre. Sí. Y conforma a otra agrupación. Otra agrupación. Pero, indudablemente, fue un gran... Sí, sí, sí. El primero era música tropical cuando yo fui trago. Pero al poner yo Bobé y su vallenato. Ah. Eso fue una promoción para el vallenato. Desde el vallenato todavía no... Ni de Valledupar salió así de nada. Yo puse Bobé y su vallenato y la gente no sabía que era vallenato. ¿Usted por qué pone ese nombre? Por el ritmo vallenato. Por el ritmo vallenato. Por el ritmo vallenato. Allá en Barranquilla creían que el vallenato era el hijo de la ballena. Es larga. Entonces yo les explicaba, no, vea, eso es lo nativo de una región. Como esto de Valledupar, eso va con ve corta. Y yo, bueno, yo le metí todo al vallenato. Y al grabar en un play ese de los cantos vallenato de Escalona, eso fue un patatazo, como dice uno. Eso hace aproximadamente unos 35 años, por ahí. Que grabamos eso así, donde está la Casa de Raya, el Testamento, la Molinera, la Brasilera, el Chevrolito. Escalona, uh, más de 50 años porque él estudiaba ya en Liceo Celedón. ¿Cómo se conocen? Eh, por sus canciones. Yo por las canciones de él y él por mi interpretación, ¿no? Y cantábamos eso, en ese tiempo ya empezaba a sonar el Testamento y la Malle. Esos eran los dos primeros temas que empezaron a sonar. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Por todo un gran, no sabemos si decirles a Mario o Cenaguero, pero en todo caso era Magdalenes, un gran conterráneo nuestro que dejó un gran legado. Bueno, aquí estamos escuchando al maestro Julio Bobea Fandiño. Cantando Alberto Fernández. Ayer pasé por tu casa y no estabas, sabiendo que mi regreso es por verla. Con tanto deseo que tengo de amarte, sabiendo que yo me muero en por ella. Con tanto deseo que tengo de amarte, sabiendo que yo me muero en por ella. Por ella es que soy así, por ella es que soy enfermo. Julio Bobea, cuantavoz de Alberto Fernández, mi dios. Esto lo hizo famoso también otra agrupación, ¿no? El Vallenato. Seguimos compartiendo con todos ustedes, queridos amigos, estas riquezas discográficas que tiene el amigo Doria Mesa aquí en su casa en Bogotá. Un gran coleccionista de música tropical colombiana. En esta oportunidad estamos resaltando el legado musical que nos dejaron estos grandes maestros y maestras, sobre todo del departamento del Magdalena, de donde somos oriundo, de Santa Marta. Vamos a hablar ahora de Julio Erazo, un maestro que creo que vive todavía, ¿no? Sí, está vivo, vive en Guamal. Guamal, Magdalena. Tiene un hijo que vive aquí en Bogotá y hace un programa con Rafael... Sí, Rafa. Rafa, el Vallenato, el programa Vallenateando con Rafa. Rafa. Allá hay un hijo de Julio Erazo, el que toca la guitarra. Ese es el mayor. Sí. Bueno, Julio Erazo y sus chimilas. Imagínense, chimilas de esa región de ahí del sur del Magdalena, del Banco y de toda esa región por ahí, ¿no? De Guamal. Sí. La zona de Guamal. Del Bajo Magdalena. Bueno, sí, de Presión Mococina. Julio Erazo, otro de los grandes... Compositores. Compositores. Estuvo con los Corraleros. Estuvo con Paco Galán. Ajá. Conformó su propio grupo. Tiene, indudablemente, muchos temas. Muchos temas. Recuerda ese tema reconocido de Rosalvita. Bombé. Y tiene cantidades. Julio Erazo tiene alrededor de unos... Pues tenía unos 14 y 16 LPs grabados. Aunque hay un Rosalvita que es del maestro Vallenato, que vive aquí en Bogotá. Álvaro Cabas. Álvarito. Ese es otro, ¿no? Sí, ese es otro. Pero bueno, Julio Erazo grabó... Bueno, grabó... La Pata Pelá. La Pata Pelá. La Pata Pelá. Julio Erazo. Tiene muchos temas. ¿En Santa Marta le hicieron un reconocimiento? Sí. ¿Hace cuatro años? ¿Dos años? Yo en octubre me vi con él. En Santa Marta está todavía lúcido. Sí. Fuerte. Inclusive charlamos mucho... Sí. Señor que todavía está... Fuerte. Sí. En internet, en Facebook. Claro. Sí. Grande, grande de los otros conformó su grupo. Nació en Barranquilla, pero desde pequeño se fue a vivir a sus padres. Me imagino que por su situación de Guamal, donde vivían, lo llevaron al hospital a Barranquilla. Claro. Pero... Pero él se considera como magdalenense, ¿no? Él desde pequeños se crió y se desarrolló en Guamalmán. Aprovechemos, Dorian, para aclarar que en ningún momento estamos siendo excluyentes en el sentido de todos nuestros grandes juglares de la música tropical, así sean de la Guajira, del Cesar, de Bolívar, de Sucre, del Atlántico. No, no, en ningún momento. No queremos con esto... Estamos destacando en este programa exclusivo para los coleccionistas, el legado musical de los artistas del Magdalena, pero en ningún momento queremos, digamos, no desconocer de otros artistas. De ninguna manera. De Pacho Galá, de Pedro Laza, de todos estos grandes juglares, ¿no? No, no, no. Seguramente más adelante haremos otros especiales de... Sí, no, no, en ningún momento. En ningún momento, Mañe, porque realmente la riqueza de la costa es grande. Sí. Entonces tú vas a la Guajira, vas a Cesar, vas a Barranquilla, Cartagena, Córdoba, Montería. Donde tú vayas, la riqueza es grande. No nos caberíamos nosotros, no alcanzaría el tiempo de la cantidad, se puede decir, de grabaciones que existen de nuestros coterráneos de la costa. En Guamal, a orillas del río Magdalena, vive desde hace 67 años el maestro Julio Salvador Erazo Cuevas, uno de los compositores más fructíferos de la música colombiana. La mezcla creativa de su origen español por parte de su madre y la sensibilidad romántica y andina de su padre, nacido en el departamento de Nariño, dio como resultado un compositor que a sus herencias agregó la calidez y la alegría de las tierras del Magdalena. Por eso el maestro Erazo presenta una obra rica en ritmos y tendencias, como boleros, tangos, vallenatos, porros y música del río. Yo, cuando me acuerdo, cuando comencé a componer, yo no tuve en cuenta absolutamente nada exterior, ¿no? Fue algo completamente interior, algo que me salía, porque las primeras creaciones mías fueron música romántica, dedicadas a una novia que yo tenía aquí en Guamal, cuando estaba pelado. Y después, cuando tuve otra novia también, hice boleros, ¿no? Yo comencé a cantar desde que estaba pelado, yo me acuerdo por ahí unos seis años más o menos. Allá en mi casa había unos taburetes de estos, ¿no?, de cuero, y yo me acuerdo que yo ponía un taburete en el sol para que atesara el cuero y sonara como un tambor, algo así. Y entonces yo me acompañaba pelado cantando yo solito allá en el patio en mi casa y desde entonces, pues, estaba la chispa esa de la música en mí. En esa época éramos muy parranderos y entonces salió esta cosa como para que cuando estuviéramos unas parrandas, pues, lográramos hacer estas, o recordar con esta clase de canciones, ¿no? De todas maneras, aquí nació, aquí en Buenavista. Como también yo conozco a Claudia y muchas de mis canciones. Aquí en esta casa también la compuse. No en este puesto, sino allá adentro. Pero aquí la compuse. La puya guamalera. A ver. Oigan ustedes la puya guamalera, la que alegra a las viejas, casadas y solteras. Oigan ustedes la puya guamalera, la que alegra a las viejas, casadas y solteras. Bailenla suave, compasos menuditos, con un traguito de ron y cuatro velas. Julio Erazo y sus chimilas con guitarra para el sello Fonodisco de Venezuela. Entonces, escuchamos de 1978. Aquí estamos escuchando del maestro Julio Erazo. La versión. Aquí está el Magdalena. Entonces hemos hecho un cambio, ¿no? Aquí está el Magdalena. Son fuentes. Son fuentes. ¡Aquí te mandaré con la mano!